La Gloria en la vida de Jorge Negrete. Gloria Marín, mujer esplendorosamente bella, aunque al principio de su aparición en la farándula no les parecía a muchos, y así lo manifestó la cronista de un teatro que la vio en sus inicios en los Folies, y comparó el grosor de sus muslos con la columna de la Independencia. Tras una dieta heroica en que perdió más de 20 kilos, se convirtió en la sensual Glorina. Su imponente belleza flechó de inmediato al charro cantor desde que se conocieron en el set de la película Ay Jalisco, no te rajes, y de ahí triunfaron juntos. Por más de 10 años formaron una pareja que despertaba admiración y envidia. Su esposa Elisa Cristi, estando embarazada, al darse cuenta del idilio de su esposo, actuó con gran dignidad al saberse engañada por Jorge, y en vez de aferrarse a él y cobrar los dividendos de su fama, ya que estaba por convertirse en millonario, fue a los estudios azteca y le dijo, o la señora o yo. Jorge quería salvar su matrimonio, pero Elisa se negó a seguir viviendo con un hombre que no lo amaba y tramitó el divorcio. Hayan sido amantes o no desde su primer encuentro, el hecho es que la gloria artística de Jorge estuvo indisolublemente ligada a la gloria de carne y hueso. Para un hombre de su talla, la fama sin amor no hubiera significado nada, al menos durante unos años de su corta vida tuvo la felicidad en las manos. Gloria se la dio y eso nadie lo puede negar, a pesar de que también le haya dado su más amarga desilusión. Jorge, debido de su gran popularidad y fama, trataba de imponer siempre de pareja estelar a su amada, y en la cinta que estaba por participar que era el peñón de las ánimas, la trató de imponer. Pero el productor Jesús Grobas y el director Miguel Zacarías ya tenían a otra candidata para el estelar, una debutante, María de los Ángeles Félix. ¿Qué le gusta? El hombre no está tan peor. Cuando ya me haya cansado de ti, podrás regresar con los tuyos y presumirles de que eres la mujer del ahijado de la muerte. No te asustes, si este solamente es el beso de novios. Espérate. Extrañado por el trato de reina que el productor daba a la principiante, Jorge le espetó a quemarropa a su primer encuentro. Dígame usted, ¿con quién se acostó para que le dieran el estelar? Usted tiene más tiempo en el medio, respondió María, y sabe mejor que yo con quién acostarse para obtener papeles. Ya que en 1945 vino a nuestro país un cantante argentino muy famoso a quien Jorge hubiera preferido nunca ver en México, Hugo del Carril. Quien vino contratado por Clasa Films para filmar la película El Socio, donde su pareja romántica fue Gloria Marín. Los publicistas de la película empeñados en hacer ruido desde la filmación ponían énfasis y morbo en las escenas de amor entre los protagonistas. Que besos y escenas tan ardientes las lograban por Marín y El Socio, harán historia en materia amorosa en nuestro cine. Gloria se mostraba con él en cocteles y en demás presentaciones, mientras que Jorge estaba filmando Camino de Sacramento y casi no tenía tiempo de ver a Gloria. En público Jorge lo trataba como amigo, pero es muy probable que haya empezado a verlo con desconfianza. Jorge se obstinaba en querer imponer a Gloria en sus películas quizás para no dejarla en brazos de otros actores. Gloria no necesitaba recomendaciones para trabajo, ya era una actriz muy cotizada y tenía ofertas al por mayor. La sombra de Carril andaba cerca y los volvieron a juntar para protagonizar El Caballero de Verona, mientras que Jorge filmaba El Ahejado de la Muerte. La prensa daba la puntilla en sus publicaciones, confirmando Gloria Marín y Jorge Negrete han roto su noviazgo. Sin embargo, dos meses después Jorge ya se había reconciliado con Gloria y no le guardaba rencor al argentino. Tan así que cuando Jorge tuvo una gira por Sudamérica, Hugo le prestó su departamento en Buenos Aires para que no gastara en hoteles. Gloria le había hecho creer a Hugo que había terminado con Jorge y que era una mujer libre. En su gira por Argentina, en una escena de donde convivió con un compositor de tangos de nombre Mariano Morez, que había estado recién en México y en la plática salió el nombre de Hugo del Carril, a quien Morez acababa de ver en México y Jorge le preguntó que cómo estaba. Estupendamente, parece que se ha enamorado de Gloria Marín, sale a todas partes con ellas. Morez ignoraba que Gloria era su mujer y no se dio cuenta de que había clavado una apuñalada. Al día siguiente Jorge se salió del escenario del teatro pálido y ojeroso. Por supuesto que no había podido dormir, a Jorge le urgía regresar para investigar los rumores acerca de su amada. A su llegada de la recepción en el aeropuerto, fue encabezada por Gloria, que estaba más bella que nunca. Se organizó un brindis en su casa y entre los invitados fue Hugo del Carril, quien estaba en el hall de la casa platicando con varios otros invitados, cuando de pronto entró Gloria con otra invitada. Hugo volteó a verla y dijo, Todo mundo pensaba que como en las películas terminaba esta escena en pleito a puñetazos o balazos, pero nada de eso va a pasar. Gloria, por supuesto, que convenció a Jorge de que Hugo le había levantado falsos, y así el ilidio siguió por años más. Seguía imponiéndola y compartiendo créditos en películas, presentaciones y obras musicales, en giras por todo el mundo, siempre queriendo tener a su amada cerca de él, queriendo evitar cualquier contacto con Gloria o con otros hombres. Él siempre le aconsejaba a cuáles hombres hablarles. Desconfiaba de todos los hombres que se mostraban atentos con ella, de los peatones que volteaban a verla y hasta de las mujeres con fama de marimachos. Lo de Hugo del Carril había terminado, pero ella tan atractiva, tan voluble, tan sensual y coqueta, que atraía como un imán a todos los seductores, Jorge amaba a sus padres y familia, y durante una gira por Sudamérica, se llevó la noticia de que su padre había fallecido. Esto lo desbastó por completo y al enterarse, tuvo su primera hemorragia. Su hígado ya empezaba a cobrarle factura de la hepatitis. Mal cuidada que tuvo años atrás, se empezó a manifestar ya en su salud. Regresando él a México, rechazó contratos millonarios para pasar tiempo con su familia, que estaba desbastada por la falta de cabeza de los Negrete, y llevó a su madre, a su hermana, por vacaciones en Nueva York. En ese lapso, Gloria cayó enferma y la hospitalizaron. Jorge no canceló sus vacaciones con su familia y eso nunca lo olvidó Gloria, que debió sentir que en la balanza de los afectos, pensaba mucho menos que la mamá de Jorge. Gloria estaba embarazada y había sufrido una hemorragia que la hizo abortar. Seguramente le ocultó la pérdida de la criatura para no lastimarlo más. Jorge escribiéndole todos los días, pero ella con sus juramentos de amor no la consolaba mucho. Después del aborto, Gloria quedó estéril y había perdido la esperanza de hacer una vida normal con Jorge. Su mamitis era incurable y ella no sabía qué pasaría de ser la amiguita cariñosa que la sagrada familia de Negrete soportaba a regañadientes y la tachaban de robamaridos. La salud y el físico de Jorge se iba deteriorando cada día más y más y él no le ponía la debida importancia. Su abdomen hinchado se mostraba su aumento de peso y su retención de líquidos al grado de empezar a reventar las botonaduras de sus chaquetas. ¿Por qué nunca se casó con Gloria Jorge Negrete? Bueno, la hija de Jorge Negrete manifestó que rechazó varias ofertas matrimoniales de su padre para poder sacarle dinero sin estar atada a un papel. La hija adoptiva de Gloria manifiesta que su madre no le rechazaba como esposo. Lo que rechazaba era vivir bajo el mismo techo con la misma mamá de Jorge. Todos sabían que nunca podrían convivir en armonía. Los dos amores de Jorge. Lo que más le molestaba a mi mamá, dice hija de Gloria, era que delante de Doña Emilia no se atrevía a besarla ni a decirle cosas tiernas porque le parecía una falta de respeto a su jefecita. Gloria fue coincidiendo a la psicóloga de Jorge con el paso del tiempo y llegó un momento en el que se rehusó a competir por él contra un enemigo tan poderoso como la mamá de Jorge. No lo dejó de un día para otro, pero ya desde 1949 empezó a buscar nuevos amores. Ese año se prepararon por mucho tiempo por sus compromisos de trabajo y seguido eran problemas desde lejos por las acusaciones de celos y supuestas infidelidades. Jorge firmó la película Lluvia Roja y en el estelar aparecía preciosa debutante llamada Elsa Aguirre. Para darles picones a Gloria y tratar de hacerle creer que ya no le interesaba, presentó ante su familia a la señorita Aguirre como novia. Según la hermana de Jorge, la familia estaba encantada con ella pues le parecía una señorita muy educada. El que no estaba muy a gusto con ella era Jorge, pues a pesar de su belleza, la encontraba insípida y tonta. A un amigo muy cercano le confesó que le dolía mucho la separación de Gloria. De lo anterior se infiere que tal vez anduvo con ella por despecho. Muy pronto terminó con ella y anduvo con muchos amoríos, de todos colores, sabores y nacionalidades, pero ya casi nunca mexicanas. Hubo otra reconciliación con Gloria. Ella ya había sido casada desde los 15 años y trataron de anular ese matrimonio en el Vaticano. Encontraron negativa y a su petición, otra razón que suena de por qué no se casaron, ya que ella tenía papeles como casada. Eso no permitiría que se pudiese casar con Jorge. Gloria no perdía la esperanza de ser madre, aunque sea en adopción. Su instinto material la hizo, ante todos los problemas de la época, en dar adopción a personas solteras, adoptar una niña a quien Jorge no puso a ningún reparo. Se repitió la historia y los pleitos, por aparte de los dos, por inseguridad no se hicieron esperar y aparecieron de nuevo que se separaban hasta que cuando pudieron encontrarse en el rodaje, oigan bien, en el rodaje de la película, ni pobres ni ricos. En un corte tuvieron un altercado a lo que Jorge gritó, ¡Hasta aquí llegué! ¡Eres libre de hacer lo que te plazca! Desde ese entonces, ninguno de los dos puso de su parte por reconciliarse. Al parecer la atadura de ese amorío tuvo fin. Se ha querido presentar a la Marín como una vampireza y a Jorge como un cornudo, cuando en realidad ella lo toleró, hasta lo indecible, la cobardía emocional de Jorge. La gran triunfadora con la separación fue la mamá de Jorge, pero no gozó por mucho tiempo, porque una rival seductora le salió al paso, María Félix, acabada de regresar a México después de una larga ausencia, teniendo muchas ganas de estrenar marido. Espero te haya gustado esta historia de amorío de Jorge Negrete llamada La Gloria en la vida de Jorge Negrete. Tutoriales Herberín.